Comparemos una iglesia románica con una gótica. ¿Qué vemos en esta iglesia? Si te preguntan un examen. ¿Cómo es la directriz? Horizontal. ¿No? ¿Es muy expresiva o poco expresiva? Poco expresiva. Tiende a los volúmenes simples, al principio del románico. Después se va a hacer más complejo. Acá vemos el otro extremo. La iglesia gótica tiene una ornamentación exterior extrema. Rica y decorada por fuera también. Por eso muchos hablaban de, como a Chartres le decían el Partenón de Francia, es como la iglesia que por fuera era para ser admirada y por dentro también. Decoración exterior, una profunda ornamentación exterior frente en el pre-románico, especialmente la sencillez del románico, que tiene muchos puntos de contacto. ¿Con qué otra época que también la arquitectura por fuera era pobre y pesada? ¿Qué época la arquitectura por fuera es pobre y pesada, de piedra? Bizantino. Muy bien. Bueno, pero en cambio el gótico, ve que acá están los arbotantes, hay una muy expresiva, hay una proliferación de recursos de la ingeniería civil, ya no es solo el muro tosco. Hay muchos recursos de la ingeniería civil, pero además hay elementos decorativos como esculturas, vidrieras, aberturas variadas. Entonces, proliferación de la decoración exterior, que ahora vamos a ver en el siguiente capítulo, en escultura, que muchas veces están conformadas por imágenes. En la época del siglo XIX y XX, en el neo-gótico y en el neo-románico, ¿qué es más barato hacer en la actualidad? ¿Una iglesia gótica o románica? Románica. Muy bien, eso lo hablamos recién en un reportaje. Miren, ustedes llegaron más rápido que gente que hace un doctorado sobre este tema. Las iglesias románicas son más baratas, entonces en el siglo XX, cuando falte la plata y haya que construir muchas iglesias, se va a usar el neo-románico. Cuando había mucha plata y había que hacer solo poquitas iglesias en el centro, se va a usar el neo-gótico. Tengan en cuenta esto, neo-gótico, época de la Argentina próspera. Neo-románico, cuando había que ahorrar presupuesto. Neo-románico, cuando había que ahorrar presupuesto. Netegeoniza. Adiós. Bless. ¿NosizaronSteven? Gracias por ver el video.